ya las dos si están grabando las dos cámaras de así hasta ahora aprendió la cámara a grabar no hermano que pasó con el productor de este programa que hombre porque se pasa por delante la cámara esto es un desorden este programa pero bueno bienvenidos aquí a música libre hoy estamos con bastian hoy me trataron de varela sin caro y soy barrio aquí en el encabezado va a salir algo así no bueno bastian bienvenido al programa música libre muchas gracias por la invitación aquí les hablaba bastian 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 que quiere decir bastian la mitad de mi nombre cuántos años tiene bastian 3 es agradable hablar con él estábamos hablando ahorita y haciendo como bromas rompiendo el hielo porque está uno le da como nervios acá no muchos nervios bueno hablando de un tema muy importante hoy qué son los nervios los nervios es no sé cómo como una pequeña emoción que lo bloquea cierto lo que digo yo bloqueo que piensan los bloqueos hablando de lo que se ha visto los bloqueos de las vías y todo eso son temas políticos aquí uno puede hablar hasta de política no es así de ventas que nada en entrar a la comida que hace bastian para llevar la comida a la casa pues se rebusquen a veces con el diseño gráfico a veces con no sé lo que salga diseño gráfico le gusta diseño gráfico ha estudiado diseño simplemente no todo es empírico todo es en vírico se todo la música también es empírico es empírico en que se basa la música de bastian pues la música de bastian digamos que se basa en lo que es vivencias en callejeras personales familiares cierto principalmente eso y pues también experiencias de otras personas lee mucho bastian casi no casi no casi no pero hoy estamos en una biblioteca estamos hoy en la biblioteca de la victoria y aquí en el cdc e incitaría a los jóvenes a que leyeran claro claro leer leer es importante si es importante bueno cuénteme algo suyo algo que quiera contarme bastian pues no sé yo me dedico a la música a los audiovisuales a lo que es la creatividad cierto en más me muevo más en lo que es lo creativo y el diseño gráfico como le decía las audiovisuales la producción musical la fotografía la distribución musical también trabajar con artistas varias cositas digamos un proceso de creatividad como hace uno para un proceso de creatividad digamos para una obra de diseño gráfico una pieza gráfica cómo haría usted o cómo hace usted pues esto depende digamos de de lo que se haga porque si es para un cliente pues el cliente le dice a usted a quiero un logo así ya sea como con estas características digamos la marca tiene que ver con un elefante entonces el logo tiene que llevar un elefante en forma de la letra entonces pues uno lo que es es va pensando como bueno como voy a ubicar la letra y tal y así es algo más personal pues uno digamos en cuanto a lo que es digamos la portada para una plataforma digital cierto uno como que bueno yo quiero que esta portada transmita esto y esto y tenga esta calidad y estas imágenes y ya como que uno se plantea desde el principio de la crea de la creatividad perdón lo que es la idea el que uno quiere generar cierto digamos le mete corazón a esas creaciones demasiado mucho más ya listo ahora voy a la pregunta la creatividad y el corazón como lo transmite en la música y a quien le transmite esa música la creatividad y el corazón digamos que a veces están con un poquito en desbalance a veces duele el corazón uno está como quebrantado y sale una canción triste también y a veces está uno muy feliz y sale una canción como puede que haya corazón pero hay bloqueo creativo también como se despeja un bloqueo creativo pues el bloqueo creativo digamos mire a la cámara y diga usted que tiene un bloqueo creativo aquí está su pastor bastian y le va a enseñar bueno usted que tiene un bloqueo creativo tomes un trago no mentiras no pero si usted tiene un bloqueo creativo pues nada al otro día de practicar el otro día y ya déjelo en paz no no se frustre no se mate la cabeza sencillo es mejor darse un espacio es mejor que se dé su tiempo y al próximo día si puede cuántas canciones tiene bastian digamos que en total con las que no se han subido y las que ya están arriba son como 20 más de 20 canciones más de 20 a nivel profesional podemos hablar de 20 canciones o digamos de esas 20 canciones a incluidas algunas que fueron no con esta en pc y esa la primera pues bueno o sea en total las canciones así sería más de 20 canciones y obviamente casi 30 canciones en todas algunas con las que empecé pero profesionalmente hablando ya lo que su mercedes el profesión de lo de lo profesional en el sentido más profesional si son más de 20 canciones bien en plataformas todas o 5 5 no más 5 en plataformas está promocionando algo me imagino que está por salir por ahí el disco misterio cuando fue la última vez que grabó algo la última vez que grabé algo hace como cuatro días bien digamos hay una regla para que un artista diga tengo que grabar este año y si no grabo dejo de ser yo pues no va más que todo como al sentido de la disciplina cierto porque si usted dice bueno yo me escribió una canción y tengo donde grabar la tengo como grabarla y tengo los medios para que esa canción se haga y si no me pongo las pilas pues obviamente no soy nadie no estoy haciendo nada cierto pues digo yo que es más como que usted se pone un plazo pero en si usted tiene que realizar eso en el más en el menor plazo en el menor tiempo posible cierto pero obviamente sin sin hacer las cosas con afanes a lo chambón como decimos por ahí todo se hace con amor y si se ahí hay canciones que llevan para hacer digamos usted puede hacerla en un mes o puede canciones que se demore en un año dos años tres años todo depende del tiempo que uno le dedique a ese proyecto depende como esté el corazón ya no lo digas un rato no bien bacano y bueno digamos para la gente que está viendo a bastian que puede decirles y para dónde va bastian pues que les digo yo nada que pues hacerle luchar porque pues todos venimos digamos el objetivo principal de todo esto es demostrarles a ustedes que no importa digamos la clase social o el dinero que tengamos en nuestros bolsillos así no tengamos ni un solo peso que no importa si el dinero si el agua se nos mete entre los zapatos y no tenemos para unos tenis igualmente hay que luchar por lo que a uno le gusta si hay que buscar los medios para realizar ese proyecto en el que tanto uno piensa día y noche y lo que tanto lo trasnocha uno cierto y pues para dónde va bastian para arriba para arriba para adelante vienen muchos proyectos grandes muchas cosas serias y nada desde cuando empezó bastian en la música pues cómo fue ese proceso así como a grandes rasgos pues digamos que todo empezó como por allá por el 2013 2014 que 13 14 añitos tenía yo me llama mucho la atención lo que era el rap cierto y nada yo como que escribía pero no así como con uy no quiero ser rápido yo escribía porque decía uy que sería chévere escribir una canción tener una canción y tal pero en sí el sentido ya empezaron a tomar en serio hace más como casi siete años siete años así dándole durísimo aprendiendo de la producción musical todas las áreas que ya le dije las que me muero de toda esta trayectoria que tiene bastian digamos cuál es el mensaje global queda en las canciones pues el mensaje digamos que hay que saberlo captar cierto hay que saberlo entender porque digamos en este proyecto que viene pues pueden haber digamos que algunas temáticas de negativas pero con una con una con un objetivo principal que es como que no haga esto o no piense de esta manera o si usted también se siente así pues haga algo para que no se sienta así o sea pues es más que todo eso pero el mensaje principal pues lo que le digo o sea no es sólo en las letras sino también en los trabajos que se hacen yo yo vengo igual de aquí de la victoria yo también llegué a tener los zapatos llenos de agua como les decía y todo me tocó fue con las uñas de comprar mi estudio pedir prestadas cámaras de todo todo o sea no se trata de cuánto tenga usted el bolsillo sino lo que lo que usted haga con el poquito dinero que tiene o así no tenga nada graba usted mismo sus canciones en su casa en su estudio cómo hizo para llegar a eso muchos sueñan con eso no de nuevo yo quiero empezar mi estudio quiero comprar mi micrófono mi mixer no sé qué y armar mi estudio y grabarme y empezar a escribir ¿cómo hizo ese sueño? pues ese anhelo pues empezó por allá desde hace seis años yo durante seis años yo siempre decía marica yo necesito un espacio donde poder grabar donde poder generar mi música donde poder sacar todo como con una calidad mucho mejor porque pues yo empezando grababa era con hasta con el celular entonces sí después de seis años pues tener la posibilidad digamos tener un estudio ya es ya es otro nivel cierto porque ya uno pues trabaja las canciones con más profesionalismo cierto con más calidad en cuanto a lo que es el oído de productor musical pues uno ya se desarrolla más en ese sentido por el por la cuestión de que usted tiene equipos más profesionales y durante seis años pues lo único que usted hizo fue pulir y pulir su su conocimiento y su creatividad entre todos estos mensajes que nos da bastian me quedo mucho con esta parte vea si usted es artista y no invierte en usted no invierte en sus equipos no invierte en sus sueños o sea no es lo que usted quiere en la vida realmente cuando uno es artista y quiere realmente surgir tiene que invertirse a uno mismo o no es así pero así le invierta dinero tiempo lo que sea pero usted tiene que invertirle tiene que invertirle sacar tiempo para sus cosas o sea si su familia si su mamá si su papá le dicen a usted no que es que usted que cual rapero que cual cantante que yo no sé que que pongase a trabajar eso a usted se le va a meter en el subconsciente y ay no no me voy a poner a trabajar y termina por allá cumpliéndole los sueños a otro marica entonces pues la idea de eso es nada usted enfocarse en usted invertir tiempo y si en lo posible dinero en usted en su proyecto en en el artista que usted trabaja cierto es muy importante de ser muy dedicado muy disciplinado hacer las cosas con amor si usted piensa que hay no que voy a hacer esto que porque está que los que hacen esto hoy en día están ganando tanto está perdiendo el tiempo tenga lo seguro ya saben disciplina responsabilidad mucho amor por lo que quieren lograr por los sueños y siempre hay algo de metal un poquito de egoísmo es bueno en serio es bueno meterle egoísmo y uno decir yo quiero es yo personalmente pues soy muy celoso con mi trabajo yo soy muy celoso con mis creaciones con mi música porque yo digamos un tema que recién grave se lo puedo mostrar a cierta gente cierto de lo que es mi círculo social o laboral por decirlo así porque esto ya la música ya es como algo más uno tiene que verlo como una empresa entonces así mismo otra empresa se le puede robar a usted la idea cierto entonces usted tiene que mantener como que su sus creaciones sus proyectos muy muy tiene que ser muy meticuloso en ese sentido porque siempre hay mucha gente maliciosa que quiere robar ideas claro no eso pasa en la industria pequeña mediana y grande bueno bastian muy bacano tenerlo acá en música libre para despedirnos un acapelazo hay de un temita con mensaje para los que están viendo el programa y las redes sociales para cerrar en donde lo pueden encontrar y en donde pueden encontrar sus productos a ver que canción nos tiramos ahí me admiro cuando el espejo me miro con ganas de pegarme un tiro respiro que la muerte llegue cuando quiera que yo la espero junto con los míos tengo el respeto en el primer lugar de la lista lo falta si pierdes conmigo se me olvidó la letra bueno me pueden encontrar por ahí por mis redes sociales como hay que bastian pues ya saben la a la cala bastian y guión bajo en instagram en facebook youtube también así tal cual en todos lados me pueden encontrar igual en las plataformas digitales ya saben spotify de ser itunes lo que se les ocurra listo bastian muchas gracias por venir acá nos faltó el tinto no de nico nos dé un tinto toca un juguito ahorita aquí arriba después de corte un juguito y bueno un abrazo para todos parceros muchas gracias nos vemos en el próximo programa muchas gracias por la invitación gracias por la invitación